Que todas las paredes que oprimían, aleluya, aleluya. Este fin de semana celebraron los 69 años de casados. Se trata de Pedro Luis Rosales de 89 años de edad y Ana Margarita de 86. Un par de enamorados de la colonia El Carmen del municipio de Coatepeque en Santa Ana. Que son un ejemplo vivo de que un amor verdadero puede hacer de frente a las dificultades del tiempo. Lleva momentos de alegría, por momentos difíciles. Porque hay veces que uno recibe hasta ofensas que también no llegan ni cerca de hacerla. Pero todo pasa como así va. Son una pareja maravillosa, pero crearon 12 hijos. Pues la alegría de estar juntos, viajar juntos y vivir la vida es evidente. Le doy gracias a mi Dios porque lo regaló 12 hijos. Lo regaló 9 varones. Lo regaló mi vida. Le doy muchas gracias a mi Dios. Los hijos que me han regalado. Y me han regalado 31 nietos. Y 32 nietos. Además de los hijos se sintieron felices el poder tener una vida junto a ellos. Y agradecidos por los valores que desde pequeños les inculcaron para ser grandes personas. Y yo soy mamá de 11 hijos. Fueron 8 varones pero me murió uno verdad. Pero aún así aquí estamos presentes diciéndole al Señor va que nos sentimos agradecidos por la vida que nos da y la gran fortaleza. Y sobre todo el amor con Dios también verdad. Con un espíritu alegre estos ancianos disfrutaron del evento. Pues la emoción en su corazón fue el tener reunida a toda la familia y amigos. Y lo mejor que tenemos apoyo de toda la gente, de todo, de toda clase de gente. Nosotros no somos perseguidos ni nada. Gracias a Dios Dios los ha regalado ese. La expectativa de cada pareja al casarse es estar juntos durante toda la vida y hasta que la muerte los separe. Sin embargo un gran porcentaje fracasa en el intento. Es allí donde llegan las separaciones. Sin embargo ellos son protagonistas de esta gran historia de amor. Con imágenes de Justin González. Este es un reporte de Jeremia Sánchez para Magazine El Salvador.